Mesa de actualidad en las noticias de la 8 en su edición de noche con José María Jiménez y Nacho Ayer Navarreta. Muy brevemente a los dos, Nacho, si os digo, distritos, burgos, pronto, ¿qué os pasa por la cabeza? A mí, así a bote pronto, poca cosa. ¿Sí, Mar? Hay que ver lo que pasa con los distritos. ¿Querías argumentar algo más? Sí, que todo lo que no sea y redunde en beneficio de una mayor eficacia y una mejora en la gestión que perciban los ciudadanos realmente es artificio y aparato. ¿Tu respuesta a ver qué pasa con ellos, que tampoco tienes muy claro qué puede pasar? Yo creo que la ciudad está carente de participación vecinal, de participación ciudadana. Los distritos es una oportunidad, pero hay que ver si realmente son capaces de volver a movilizar la participación vecinal, que yo creo que una ciudad es fundamental. Bien, pues todo esto viene porque ya lleva unos días abierto el plazo para que las asociaciones y vecinos de Burgos presenten candidatura para formar parte de las juntas municipales de distrito. Las asociaciones pueden hacerlo hasta el próximo día 25 de octubre y las personas a título personal hasta el día 5 de diciembre. Pueden presentar la candidatura a través del servicio 010 en el registro. La idea del equipo de gobierno es que antes de que acabe el año estén constituidas las juntas y en enero pueda celebrarse la sesión de constitución de los nuevos distritos de la ciudad, que recordamos finalmente serán 5. Y para aclararnos estos puntos tenemos al concejal de participación ciudadana del consistorio burgalés, José Antonio Antón Quirce. Dos primeras reacciones a las respuestas de Nacho y Navarrete de Chema Jiménez. ¿Es una confusión inicial o dudas son extensibles a lo que pueden pensar los vecinos en la calle? He de decir que en principio estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Chema Jiménez. Entiendo que los distritos son divisiones territoriales que precisamente lo que pretenden es hacer más ágil la administración municipal y cualquier administración. Porque en este caso la administración lo que reconoce es el buen hacer, las capacidades de los ciudadanos que son capaces de conocer los problemas mucho mejor que los propios concejales o incluso los técnicos del ayuntamiento y además aportar las soluciones más adecuadas porque el ciudadano es el más cercano a su barrio y a los problemas que tiene la ciudad. Vamos a volver a ver el plano y según lo vamos viendo nos puedes explicar, José Antonio, qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Ahí lo tenemos. Bueno, las juntas municipales de distrito futuras, según dice el reglamento, van a tener 10 componentes representantes de asociaciones vecinales, 8 componentes representantes de asociaciones de todo tipo, deportivas, culturales y de otra índole, podemos llamarles asociaciones generales, 4 representantes de vecinos que no están asociados, que como ciudadanos quieren participar y después por la representación política, un concejal de cada grupo político con representación municipal, el presidente y el vicepresidente. Eso va a ser la constitución del distrito. Lo fundamental ahora es que la gente entienda que puede participar, que representando a alguna asociación vecinal o incluso ellos mismos como vecinos sin estar en estas entidades pueden participar y es muy útil participar porque van a poder ofrecer al ayuntamiento y además presentar ante la Junta de Distritos todos los problemas que ellos tengan, todas las sugerencias y sobre todo en esta relación común entre la administración y el ciudadano es precisamente cómo se puede conseguir, pues yo creo que una gran eficiencia. Está funcionando en otras ciudades, Logroño, Vitoria, tienen gran tradición de distrito y yo creo que en principio todo este organigrama está dentro de aquello que llamamos gobierno abierto que tiene tres partes, lo que es la participación ciudadana, lo que es la transparencia y lo que es la colaboración de los propios ciudadanos con sus administraciones. Pero muchas veces se ponen en cuestión las voces que lideran determinados problemas, determinados barrios que se dirigen como en representantes de todos sin serlo. ¿Aquí puede ocurrir lo mismo? Puede ocurrir lo mismo pero nosotros vamos a poner los medios para que no sea así porque en principio lo que vamos a exigir a estas asociaciones es que estén inscritos en el registro de asociaciones municipales que nos presenten un programa de actividades que han hecho en los últimos dos años y lógicamente un certificado del presidente y del secretario de esta entidad diciéndonos el número de socios que tienen. En cuanto a los vecinos que libremente quieren acudir, esto se hará por sorteo, luego no tenemos ningún problema. Y el criterio de selección en unas reuniones que hemos planteado a partir del 25, un día en cada distrito, se tratará de que los propios ciudadanos seleccionen de esas asociaciones candidatas aquellas que crean que sean representativas de las distintas zonas, de los distintos barrios que constituyen el distrito. ¿Y esto viene a mejorar los conocidos consejos de barrio y sus respectivos concejales delegados de cada barrio? Pues entiendo que sí porque no solo será el concejal de barrio del equipo de gobierno sino que estarán representados todos los grupos municipales. Además habrá, en este caso el vicesecretario del ayuntamiento, será el que levantará acta y dará fe de lo que allí realicemos. Y además el distrito tiene muchas capacidades, entre otras cosas, la de poder determinar la prioridad en el capítulo 6 de inversiones. Entre el 15 y el 20% del capítulo 6 de inversiones destinadas a cada distrito, será la propia Junta Municipal de Distritos la que establezca la prioridad al ayuntamiento para realizar esa inversión. Con lo cual cuando la gente se dé cuenta de que el distrito es útil, de que sirve, de que lo que salga de ese distrito representativo se va a realizar, yo creo que todo el mundo queremos participar. ¿Ha habido consenso entre todos los grupos? Porque me consta que el Partido Popular y el Partido Socialista sí que estaban de acuerdo. ¿Los demás? Yo me lo encontré hecho cuando tomé posesión el 13 de mayo. Creo que había alguna diferencia, pero en principio yo creo que ahora es momento de ir por encima de las diferencias y tratar de aplicar este reglamento, que es el que tenemos. Es una nueva fórmula de participación que yo creo que será un hito en Burgos. Entonces, entiendo que hay que animar a la gente a que participe, a que colabore, y una cosa que siempre digo yo, a que en el distrito o donde sea, procure también pensar en los demás. Una cuestión, antes de continuar con la mesa, has dicho que es una idea que ya está funcionando en Logroño y en Álava, ¿no? Sí, en Vitoria, entre otras ciudades. Por cercanía, por ejemplo, en Vitoria, ¿qué han conseguido los ciudadanos desde que se rigen por distritos? Yo conozco mucho más Logroño, pero bueno, yo lo que sigue en Logroño hay un mayor conocimiento y una mayor implicación de la administración con los problemas de la gente. Recuerdo que me decía el concejal de Logroño que hay una coordinadora, una reunión semanal de coordinación, donde a través del contacto con la administración, en este caso el 010 y las quejas y sugerencias, que es lo que tenemos, pues se repasan diariamente en esa comisión con los gerentes, los representantes máximos de las distintas áreas, estoy hablando técnicas, de las distintas áreas del ayuntamiento, las principales quejas que tienen los ciudadanos. Y eso se canaliza a través del presidente de las juntas municipales de distrito. Bien, pues os voy a hacer la misma pregunta que os he hecho al principio antes de escuchar al concejal. ¿Os ha quedado algo más claro, Nacho? ¿Confías algo más? Vamos a ver, si yo no dudo nunca de los principios, de los buenos principios y de las buenas intenciones. Jamás lo he hecho y no lo voy a hacer ahora con este asunto. Y tampoco estoy en contra, ni muchísimo menos todo lo contrario, de cuanto mejore la participación ciudadana, la participación de cada vecino en los asuntos públicos. Bueno, a mí me parece que se puede participar de muchas maneras, y mucha gente participa sin necesidad de arrogarse la representación de nadie o tener que salir a la calle a decir una determinada opinión u otra. Bueno, se participa de muchas maneras. Pero en todo caso, dicho esto, yo cuando te han preguntado, ¿en Logroño tal? No, mejorar la participación. Es que al final estamos siempre un poco en los términos ambiguos, en las generalidades. Y solamente oír lo que has dicho, que lleva cada junta de distrito, el proceso de reuniones, el proceso, la participación de gente que va a tener que realizar cosas para que eso funcione. A mí me suena, con todo el respeto al mundo, a más burocracia, a más administración que posiblemente, muy bien intencionada, no consiga mejorar esas ratios de eficacia en cuanto a la participación. Pero ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, y esto funcione fenomenal. Pero la experiencia, hoy por hoy, en lo que a mí respecta, es un poco escepticismo. Igual han tomado medidas para que eso no ocurra, ¿o no? Hombre, lo que no se puede hacer es estar en contra de lo que marca la ley, porque la ley de grandes ciudades nos obliga a tener los distritos. Ese es un primer punto. Una vez que tenemos una herramienta que marca la ley, tratemos de utilizarla de la mejor manera posible. Yo lo que entiendo es que hablar con el ciudadano, que el ciudadano exponga los problemas que tiene y aporte las soluciones, porque te digo una cosa, yo vivo en el barrio de San Esteban. Ningún concejal va a saber mejor que yo lo que pasa en mi barrio. Y ningún concejal va a saber mejor que yo cuáles pueden ser las posibles soluciones. Pues si la administración reconoce esa capacidad y esa sabiduría del vecino, del ciudadano, mucho mejor. Todo lo contrario a lo que tú dices. Cuando hay personas y ciudadanos implicados, la burocracia no existe. Lo que existe es el diálogo, el debate, la contraposición de ideas, quizá lo que sea indispensable para que funcionen bien los distritos es que las personas que vayan sean capaces de ponerse de acuerdo, de dialogar, de respetar y de pensar en los demás. Yo, perdón, un segundo. Yo de verdad no sé si es que vivimos en mundos distintos y en ciudades distintas. Yo recuerdo desde prácticamente niño que hay un programa de radio en esta ciudad donde la gente participa y denuncia y expone y hace sugerencias y realiza quejas y pide cosas. Y una de las cuestiones más repetidas en ese programa de radio por esas personas es que no se les hace el más mínimo caso. Que esas quejas se trasladan a la administración y no se acogen. Vamos a ver. Eso y las aceras. Eso y las aceras y otras muchas más cosas. Entonces, yo lo único que te digo es que sin dudar de la buena fe de todo este proyecto, al final lo que me parece es que creamos más burocracia y mucha más tramitación administrativa. Y una cuestión última. Hombre, yo creo que los concejales deben de conocer lo que sucede, no solo en su hábitat más directo, donde ellos residen, sino en la ciudad. Tenemos 27 concejales, algunos de ellos liberados. Representan a muchas ideologías y partidos políticos distintos. Yo creo que ese es un vehículo de canalización más que suficiente. A lo mejor los concejales deben reunirse con las asociaciones, deben reunirse en los barrios, etc. Para eso se les eligen todas las cosas. Precisamente a través de los distritos van a tener que reunirse al menos una vez cada tres meses todos los concejales con las asociaciones. No sé si por decreto, porque lo marca la ley y aprovechemos este medio de participación. Yo de verdad sí que me gustaría que te pasaras por otras ciudades y vieras un poco el resultado, porque el hablar negativamente de la participación, hablar que la participación es burocrática, yo creo que es todo lo contrario. Lo que es burocrático es el procedimiento de la administración sin más, presentar un papel, presentar una instancia. Seguro que me he expresado muy mal que no he sabido hacerte llegar bien cuál era mi idea. Yo ni estoy en contra de la participación, no te equivoques en ese aspecto. No, pues lo quiero aclarar. Claro, y en segundo lugar, yo no he dicho que la participación genere más burocracia. Yo lo que digo es que este tipo de entes que se crean de esta manera, tan rimbombante, al final hay un riesgo, hay un riesgo, he dicho, de riesgo, de que sea todo más lento, más burocrático, más difícil de que camine. A eso me he referido. Yo comparto parte de los argumentos que da Nacho. Es verdad que soy más optimista. Es decir, es verdad que estos órganos tienen mucha burocracia. Es verdad. Es verdad que esta es una obligación legal. Es decir, los distritos no es un capricho del equipo de gobierno. Es una obligación legal. Que además se tendría que haber hecho hace ya cuatro años. Y llevamos cuatro años de retraso en poner los distritos en marcha. Es verdad que esta ciudad parte casi de cero, diría yo, en materia de participación ciudadana. Es decir, yo creo que la participación ciudadana en esta ciudad lleva años paralizada. Son pocos los colectivos que tienen una actividad diaria que les permite tener una actividad reivindicativa o una actividad informadora al ayuntamiento de los problemas del barrio. Todo lo que sea que era algo que sirva para que las asociaciones de vecinos o culturales, hay un debate también, si las vecinales tienen que estar más representadas que las culturales o que las peñas, hay un debate también. Es verdad que hay pocas asociaciones de vecinos en esta ciudad que funcionen bien. Hay pocas. Por lo tanto, yo quiero ser optimista porque es verdad que se les da ese órgano de participación. La participación es eficiente en cuanto sus decisiones tengan efecto en la realidad. Que gestione una parte del presupuesto es muy importante. Una parte de las inversiones, lo decían ellas, es muy importante. Y luego yo creo que hay otra ventaja en el tema de los distritos. Nace del consenso político. Es decir, hay un acuerdo, yo creo que de los partidos serios de este ayuntamiento, de que esto se tire para adelante, se han puesto de acuerdo incluso en el mapa, hay un distrito periférico que recoge las especificidades de los barrios que tienen otros problemas que los barrios de la ciudad. Y a mí me parece que eso es importante porque no generará discusión. O sea, por los de Podemos que están también en contra de esto. Por lo tanto, me parece que es un buen mensaje o una buena señal. Vamos a ver, es verdad, Nacho, hay que darle tiempo a ver si esto sirve o no sirve para que los colectivos participen. Ese es el futuro y ese es el reto. Estoy de acuerdo, Chema, contigo con lo que acabas de decir, que no hay demasiados colectivos que estén funcionando dignamente, pero también quizás tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué respuesta encuentran en la ciudadanía estos colectivos cuando quieren mover algo a nivel masivo? Claro, pero cuando un colectivo de este tipo... Tiene pocos recursos. Cree que lo que recambia el ayuntamiento vale para poco, porque no se le escucha. Seguramente eso es desintintiva de la participación. Hay colectivos como nuestro barrio o como Las Heras, que son los que a lo mejor funcionan, y no quito el mérito a otros, hay muchos más, pero es verdad que estos son los más fuertes. Este es un órgano que les va a posibilitar tener un sitio donde hablar, donde les va a escuchar un concejal, donde van a decidir una parte del presupuesto y donde podrán decir dentro de un año, oiga, esto no se está cumpliendo, ustedes lo de la participación es mentira y podrán culpar al ayuntamiento de que no se les da participación. Y es verdad lo que dice Nacho, esto es complejo, porque el fundamento es complejo, pero yo quiero darle una oportunidad. Quiero darle una oportunidad. Pues Antonio, estamos buscando muchas aristas a esta propuesta. Sí, ciertamente yo he venido aquí a defender un proyecto de participación. Y lo puedes hacer sin problema. Lo están tirando por tierra cuando realmente lo que les planteo con toda honestidad es que ciertamente es una oportunidad, y tienen que ver los ciudadanos una oportunidad de ponerse en contacto con las administraciones. También he de decir que, respecto a lo que se ha dicho aquí, que una cosa es la realidad y otra cosa es, en algunos casos, lo que se suele decir, porque eso muchas veces viene por el propio desconocimiento. No sé si sabéis que ya el ayuntamiento tiene, a través del 010, una posibilidad de poder recoger las quejas y sugerencias de los ciudadanos y que esto genera, precisamente, una llamada de atención en el área correspondiente, genera visitas de los propios técnicos municipales, pues si hay una baldosa, si hay algún problema roto, si hay una farola que no funciona, y se le da una respuesta en el plazo de 15 días al ciudadano. Yo soy, en este caso, el concejal que llevo el libro de reclamaciones, en esa famosa emisora de radio. La cadena SER, se puede decir. La cadena SER, y bueno, en lo que yo llevo, desde el 13 de mayo que tomé posesión, se ha respondido a toda la gente. A veces es que una cuestión, ver los toros desde la barrera es muy fácil, pero estar tratando de solucionar los problemas de la gente es complicado, porque hay problemas que tienen difícil solución. Pues porque a lo que se refieren los ciudadanos no es un terreno público, es un terreno privado, pues porque quizá es una inversión muy grande la que soluciona el problema de la gente. Pero todo eso te aseguro que se toma nota, se tiene en cuenta, genera visitas de los técnicos correspondientes. Yo me paso en muchos casos, y te puedo poner ejemplos concretamente esta mañana, es un problema de circunstancias que ha generado la visita del concejal de participación ante un problema de la ciudadanía. Y no es que no se atienda, sino que muchas veces son problemas de difícil solución y que requieren, pues es una cantidad económica importante y hay que esperar el momento. Vamos, que lo que puede suponer también esta nueva distribución es amontonar, entre otras cosas, no vamos a hablar negativo, pero amontonar el número de peticiones, de cosas por hacer en Burgos, aunque no se pueda solucionar de manera inmediata a corto o medio plazo. Ni muchísimo menos, yo creo que todo lo contrario, pues estábamos diciendo que entre el 15 y el 20% del capítulo 6 de inversiones de ese distrito van a ser decididas por la Junta Municipal de Distritos, pues ahí va a haber un dinero al año y que la Junta Reunida diga, pues a ver, ¿qué prioridades tenemos en el barrio? Esto, esto, esto y esto. Y lo que pongamos al principio de la lista se va a ejecutar. Bien, pues ¿cómo pueden los espectadores interesados en participar en este proceso de gestación y de creación? A través de la página web del Ayuntamiento, ahí se pueden ustedes descargar un formulario que tienen aquí, donde simplemente les preguntan de qué asociación son, en fin, datos, y luego hay que designar una persona y un suplente para que acude a esa Junta Municipal de Distrito. Luego le van a pedir una documentación básica de la asociación, que simplemente es un programa de actividades en los últimos dos años y un certificado del presidente y secretario con el número de socios. Tienen también la posibilidad de hacerlo a través del aplicativo que hemos sacado, Burgos al Móvil, donde se pueden hacer también quejas y sugerencias, donde a través del móvil se puede geolocalizar exactamente el defecto, el problema, la baldosa, e incluso se puede enviar una foto al responsable municipal correspondiente, que recibirá inmediatamente en su ordenador lo que ocurre y tendrá que responder en el plazo de 15 días, porque controlamos precisamente en una comisión de quejas y sugerencias con representación política, todas las respuestas controladas. Y a mí me meterá en caña, si no se han respondido en tiempo y plazo, las quejas de los ciudadanos. Estoy seguro que tanto Chema como Nacho ya la tienen como APP en su móvil, ¿no? No, yo no. Yo no, pero voy a empezar a poner quejas a la puta. Para mí, no, venga, ya está. Para mí, no, 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 directo. Por eso digo que alguna vez las cosas se desconocen, pero a veces vamos avanzando en este tema y de verdad que os invito a que yo creo que apoyemos muchísimo la participación a estos niveles de distritos, porque yo creo que es una oportunidad estupenda de dar la palabra a la gente y que la gente se pueda expresar. Pues, oyéndote, desde luego, lo que uno desea es que otras muchas áreas del ayuntamiento funcionen tan bien como la participación ciudadana. Desde luego, sí, sí, sí. Y no haya tantos problemas en algunas cositas. Sí, lo que procuro es lo que llevo, pues, llevarlo a la práctica. Nada, estupendo. En fin, con intensidad y además con convencimiento. Pues esa es la filosofía de este informativo, que alguien venga a contar su día a día, en este caso algo de tu día a día, que ha sido tú, y también a través de preguntas o de opiniones que podamos dar más puntos de vista a todo el mundo que nos está viendo en casa para que saquen ellos mismos sus conclusiones y todo se enriquezca mucho mejor. Concejal Antón, gracias. Un placer. Por cierto, las fiestas de este San Pedro que viene van a ser diferentes, que dice el PSOE, que las hemos dejado muy viejas. Son vetustas. Sí, el otro día tuvimos una comisión donde además fue estupendo y todos llegamos a un consenso extraordinario. Es decir, que lo único que se modificó fue el viernes, el primer viernes, pues en vez de tener fuegos y verbena, pues eso se va a pasar al día siguiente o a los días posteriores, pero sí mantenemos la proclamación y la elección y el pregón de las fiestas. Con lo cual la modificación es mínima. Creo que todo el mundo se expresó y la prueba de que esto no está tan mal y no lo hemos hecho tan mal en estos últimos años y lo que se mantienen importantes tradiciones en la ciudad es que al final, pues lo que quedamos de acuerdo fue en lo fundamental y en las cosas que se han venido haciendo durante estos años. Pues tiempo tendremos por delante para hablar de San Pedro 2017. Gracias, concejal. Buenas noches. Muchas gracias. Yo sigo con Nacho y con Chema. La propuesta del partido.